¡Ey! ¿Qué onda, Michi? ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén teniendo un maravilloso dominguirri... ¿Dominguirri? Familiar. Familiar. Esperemos que estén teniendo un fabuloso dominguirri familiar. Oigan, Michis, el día de hoy les traemos este videíto que lo hemos hecho con mucho amor para todos ustedes. Bueno, yo no lo hice. Voy a dar créditos. La verdad es que este videíto que van a ver a continuación lo hizo nada más y nada menos que nuestro hermoso fotógrafo y camarógrafo que estuvo encargado de hacer todo este relajo de la sesión de fotos del día de nuestra boda, que fue una cena. Que la verdad no les hemos platicado lo que pasó realmente, pero déjenme les platico tantitito así, rapidito, para no hacer este video tan largo. Pero antes de eso, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificación para que ya no te pierdas ninguna de nuestras tonterías. Yo soy Michelle Lara, él es Mitchell Toner y juntos somos los Michis. ¡Córreme a la intro! Bueno, Michis, les vamos a platicar rapidísimo qué fue lo que realmente pasó de lo de la boda. La verdad es que nosotros nos íbamos a casar el día 29 de enero. Nosotros ya estábamos emocionados, la fecha ya se había puesto y lo que pasó fue que a una semana antes nos cancelaron la fiesta que fue lo que vieron ustedes en Laureles. El plan era íbamos a hacer el registro civil ahí mismo en el salón y después íbamos a pasar lo que es la fiesta ese mismo día. Todo se iba a hacer ese mismo día, pero ¿qué fue lo que pasó? Que entramos en semáforo naranja y pues bueno, se tuvo que dividir la boda en dos partes. Y para darles un dato curioso, también pasó lo mismo con nuestra sesión de fotos. La tuvimos que dividir en dos partes porque la primera vez nos agarró la lluvia. O sea, no, 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 de verdad, si no somos nosotros, no hay show. Siempre nos tienen que pasar cosas. Pero bueno, la organización y todo salió muy bien y ahorita ya pasamos de la fiesta, ya todo, ya estamos casados. Ahora sí que aquí concluye todo el show de la boda, pero pues a lo mejor tengamos otra celebración más en Inglaterra, no lo sabemos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está por verse. Y eso sería prácticamente todo. Queremos compartir con ustedes esta bonita experiencia. Y pues bueno, esperamos que disfruten esta remembranza que el camarógrafo hizo con mucho amor para nosotros. Pero que también nosotros se los compartimos a todos ustedes. Aquí van fotos mías de pequeña, de mix de pequeño y un poquito de lo que pasó en la sesión de fotos. Así que esperemos que lo disfruten y se los compartimos con mucho amor. Así que disfrútenlo. ¡Gracias! 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 Y pues bueno amiguchis, esto ha sido todo por el video del día de hoy! Esperamos que les haya encantado este video remembranza que quisimos compartirles con mucho amor para todos ustedes. Y pues bueno antes de irnos, si te gustó, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like y te suscribas a este hermoso canal, es gracias, aquí aprieten en el botón que está aquí abajo donde dice suscribir y únete a esta pequeña y gran familia que ya somos 8200 suscriptores. Y como se pudieron dar cuenta, ya... Estamos llegando para 10. Vámonos, queréis que podamos llegar a 10 con su ayuda, ya sé que todo esto va a ser posible. Y obviamente como ya se dieron cuenta, ya somos oficialmente Michi's Flow. Después de tanto tiempo, ya cambio de nombre, ya me siento parte de ese canal ahora. Si, ya es parte del canal, ya era justo innecesario, ya se ganó a puño y pulso ese nombre. Y para los que, ay pero de intro y todos los que estamos trabajando con un intro, ya vienen después. A lo mejor la otra semana ya se la entro. Tranqui, tranqui, estamos trabajando en eso. Michi ya es parte de este campeonato. Siempre ha sido parte, solamente que pues cuando yo iniciara Michi es Lara, pero pues bueno, ya somos juntos porque ya somos esposos los Michi's Flow. Yo no, no soy solo atrás de cámara, no. Quiso ir a ustedes. Porque ya puede estar enfrente y va a hablar más. La verdad no es porque yo quiero hablar, yo de por si hablo demasiado. Pero ahí le da mucha pena y ya nos estoy obligando. Ya poco a poco me voy acostumbrando. A que hable un poquito más aquí. Pues bueno Michi's, para el siguiente video queremos mandarles saludos a todos ustedes y cómo va a ser esta dinámica. Lo único que tienen que hacer es mandarme captura de pantalla. Bueno, mandarnos captura de pantalla. Aquí estoy, aquí estoy. Ay, es que... Amigos, ya estábamos acostumbradas casi un año sola, o sea... Haciendo esto. Qué calor. Haciendo esto y pues ahora ya lo hicimos más oficial y ya somos dos y... Perdónenme, no me regañen porque ustedes se enojan siempre por todo. Téjenme paciencia también. Anu, por favor. Mándenos captura de pantalla a nuestro Instagram. Estos son nuestros Instagram personales. Pero también tenemos nuestro Instagram cintos. Así que cualquiera de los tres Instagram pueden mandarnos captura de pantalla de que están suscritos a este canal y en el siguiente video van a ser saludados por los Michi's. Pues bueno Michi's, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. No olviden sonreír, amar y respetar y agradecer por estar en este hermoso planeta. Yo soy Michi Lara, él es Michi Chula. Y no olviden que juntos somos... Los Michi's. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. No, 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 no. ¡No! ¡Qué desastre, lo cuato! Sí, lo cuato. ¡Suscríbete!